¿Cuál es tu nombre? Renato Núñez Enrique. Háblame con relación a la situación de los estudiantes. Si están dispuestos los padres a enviar a los niños a clase, o cuál es la situación, porque vemos que algunos centros escolares no están dando docencia. Mira, yo te voy a explicar algo. Aquí habemos, a ver, me voy a poner yo delante, porque no voy a seguir otra gente más. Porque aquí, en este país, los que están haciendo daño, mucho daño al gobierno. Los peleadistas porque quieren volver a sentarse otra vez en el gobierno y se les va a pelear billetes. Óyeme, si Luis Abinader es presidente de la república y él autoriza una orden, la orden tiene que cumplirla. Y aquí hay mucha gente que está mandando de fuego al gobierno. Óyeme, el mejor gobierno que tengamos ahora mismo, de todas las naciones, se llama Luis Abinader Corona, un hombre serio y de respeto. ¿Qué tú consideras con relación a la escuela y que el presidente ha hecho el llamado de los hijos a asistir a la enseñanza? Que tienen que asistir con mucho respeto y con mucho cuidado, porque hoy en día se están dando cuenta que tú ves a los niños que andan a las 10 y las 12 de la noche en la calle, ¿cuándo se han visto esto? Que los padres no quieren atender y cuidar a sus hijos. ¿Cuántas niñas saliendo embarazadas y viviendo con hombres? Todas las muchachitas y muchachitos que andan en la calle, que da pena a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. En eso que el gobierno tiene que meterle duro, mano dura a los padres. Porque una sinvergüenza que hay, los niños tienen que irse a la escuela de estudiar, para un futuro de mañana. Y le doy gracias al señor presidente Luis Ávila de Corona, que es un hombre que está trabajando con honestidad y con respeto, y el gabinete entero.